indicándoles que los cívicos de Bolivia reunidos en Tarija han determinado varios puntos entre lo más importante es enviar cartas a la CIDH, a la OEA, al Grupo de Lima sobre el respeto al 21F y también sobre la ilegalidad de la habilitación en la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Lineras. Además de eso también anuncian una marcha para el 21F de febrero próximo además de que exigen coordinación también entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales para brindar ayuda a los damnificados por los desastres naturales en los últimos días. A lo largo secretario general de la Organización de Estados Americanos solicitando que pueda intervenir a través de este organismo internacional en favor de nuestra parte, en favor de la recuperación de la democracia de nuestro país. Esa intervención es solicitándole que pueda coadyuvar en la exigencia a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que pueda emitir un pronunciamiento de aclaración respecto al artículo 23, solicitud que ha sido hecha ya por el Comité Pro de Intereses del Departamento de Santa Cruz y obviamente otras organizaciones políticas. También se va a enviar, en emergencia de esta reunión, la nota para el Grupo de Lima solicitando de la misma manera su intervención para que esta Bolivia recupere el Estado de Derecho, recupere la democracia y puedan intervenir de la misma manera como se está interviniendo en Nicaragua y en Venezuela. Es una carta que está completamente argumentada con todo lo que ha significado el acontecer de la vulneración de la Constitución y el respeto del Estado de Derecho del pueblo boliviano. La nota también, de manera conjunta, con el acompañamiento de una comisión que emerge de esta reunión a la ciudad de Sucre solicitando audiencia para que podamos denunciar cuáles son los artículos, de qué manera este gobierno está vulnerando la Constitución Política del Estado, no está respetando el voto del pueblo boliviano del referéndum del 2016 y menos está tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado es la carta magna y la norma suprema del Estado boliviano. Entre otras de las resoluciones que emergen de esta reunión conjunta con las organizaciones políticas está la ratificatoria de la unidad del pueblo boliviano, de la unidad entre el movimiento cívico, el CONAVE, las organizaciones políticas, la ratificación de participar de manera conjunta en la marcha nacional convocada en cada uno de los departamentos por el movimiento cívico boliviano, en las concentraciones de manera conjunta absolutamente todos los bolivianos. estamos pidiendo además de que manifestando la solidaridad con las familias y poblaciones que están sufriendo de los embates de la naturaleza. El Estado se declare zonas de desastre para que reciban la ayuda oportuna por parte del gobierno, de los gobiernos departamentales y de los gobiernos locales y reciban la ayuda oportuna. Por otra parte, manifestamos nuestra solidaridad también y reconocemos a la lucha del valiente pueblo venezolano, reconocemos al actual presidente en transición que tiene el sagrado deber de recuperar el Estado de Derecho y obviamente que se restituyan los derechos fundamentales, los derechos humanos en el pueblo venezolano. Esta reunión también determina una reunión de seguimiento, de análisis, de evaluación para el próximo 25 de febrero en la ciudad de Santa Cruz. Eso es lo que se ha abordado en la reunión nacional que se llevó adelante hoy en nuestra querida Tania. Y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuellar, hace un balance de esta reunión además de los acuerdos a los que llegaron. Bueno, como ustedes saben, en el gran acuerdo por la democracia y el Estado de Derecho que se celebró en Santa Cruz, se conformó una comisión para poder realizar representaciones ante los organismos internacionales. Esto era uno, la OEA, dos, obviamente era el Grupo Lima y tres, a la CIDH. Hoy se han formalizado ya esas solicitudes, tanto a la OEA, al Grupo Lima como a la CIDH, y se ha constituido una comisión donde vamos a llevar una de las peticiones ante la CIDH que va a sesionar en la ciudad de Sucre. Por lo tanto, creo que en todo estamos pidiendo, uno, obviamente, que se le dé carácter de urgencia y la agilidad necesaria a la interpretación del artículo 23 de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, que es una necesidad para el pueblo boliviano. Dos, pedimos la intervención, o si ustedes quieren, la intermediación de los embajadores del Grupo Lima, también ante la OEA y ante la CIDH, a estos efectos que les comento. También hemos hecho una ratificación de la decisión tomada en la Ciudad de La Paz de hacer movilizaciones. Y el diputado por el Movimiento del Socialismo, Edgar Romero, ha dicho que es inaceptable que quieran sabotear un encuentro internacional con la Comisión Internacional de Derechos Humanos y rechaza en su totalidad lo que los cívicos han determinado. Bueno, los comités cívicos que representan a la derecha pura de este país, a las élites de Bolivia, están ahí reunidos para tomar sus decisiones, que lo hagan, están en democracia. Lo que es inaceptable es el hecho de que quieran sabotear o quieran ensuciar un encuentro de carácter internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que merecen todo nuestro respeto como Estado boliviano. Ahí creo que están cometiendo un grave error en tratar de armar conflictos en un lugar donde solamente se toca temas de otros países y no el tema Bolivia, que es país amplio, porque se establece el reglamento. Creo que las plataformas están equivocando el camino, pero además de ello, están en su tarea de aparecer en los medios, de tratar de ir contra la democracia, porque hasta el momento están actuando contra la democracia, no están queriendo participar en elecciones que deberían realizarse en este mes de octubre, están saboteando cualquier intento eleccionario de nuestro país. Y eso va contra la constitución política del Estado, se están convirtiendo en reos de atentado constitucional, porque no están respetando el Estado de Derecho y la constitución política del Estado. Rechazar plenamente esta determinación que han asumido. En cuanto al tema del reconocimiento del presidente del Parlamento de Venezuela como nuevo presidente de ese Estado, yo pregunto, ¿qué autoridad legal constituida tienen las plataformas y los comités cívicos? Nada. Están usurpando funciones de autoridades electas de nuestro país o autoridades ejecutivas de Bolivia, para tomarse atribuciones de reconocer a un gobierno de otro Estado. Eso sencillamente no solo es abuso de confianza, es abuso y atrevimiento que raya contra la constitución. No tienen ninguna facultad legal ellos de reconocer a otro Estado. ¿Qué poder o quién les ha dado la autoridad a las plataformas o los comités cívicos para hacer reconocimiento? ¿no? ¿no?